Pongamos toda atención y reverencia a esta lectura. Al final encontrarás un comentario bíblico y algunas preguntas para ver qué tanto asimilaste. San Juan 17, Jesús ora por sus discípulos. Estas cosas habló Jesús y levantando los ojos al cielo dijo, Padre, la hora ha llegado, glorifica a tu Hijo para que también tu Hijo te glorifique a ti, como le has dado potestad sobre toda carne para que dé vida eterna a todos los que le diste. Y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero y a Jesucristo a quien has enviado. Yo te he glorificado en la tierra, he acabado la obra que me diste que hiciese. Ahora pues, Padre, glorifícame tú al lado tuyo con aquella gloria que tuve contigo antes que el mundo fuese. He manifestado tu nombre a los hombres que del mundo me diste. Tuyos eran y me los diste y han guardado tu palabra. Ahora han conocido que todas las cosas que me has dado proceden de ti. Porque las palabras que me diste les he dado, y ellos las recibieron, y han conocido verdaderamente que salí de ti y han creído que tú me enviaste. Yo ruego por ellos. No ruego por el mundo, sino por los que me diste, porque tuyos son. Y todo lo mío es tuyo, y lo tuyo mío, y he sido glorificado en ellos. Y ya no estoy en el mundo, mas estos están en el mundo, y yo voy a ti. Padre Santo, a los que me has dado, guárdalos en tu nombre, para que sean uno así como nosotros. Cuando estaba con ellos en el mundo, yo los guardaba en tu nombre, y los que me diste yo los guardé. Y ninguno de ellos se perdió sino el hijo de perdición para que la Escritura se cumpliese. Pero ahora voy a ti, y hablo esto en el mundo, para que tengan mi gozo cumplido en sí mismos. Yo les he dado tu palabra, y el mundo los aborreció, porque no son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. No ruego que los quites del mundo, sino que los guardes del mal. No son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. Santificalos en tu verdad, tu palabra es verdad. Como tú me enviaste al mundo, así yo los he enviado al mundo. Y por ellos yo me santifico a mí mismo, para que también ellos sean santificados en la verdad. Mas no ruego solamente por estos, sino también por los que han de creer en mí por la palabra de ellos. Para que todos sean uno, como tú, oh Padre, en mí y yo en ti, que también ellos sean uno en nosotros. Para que el mundo crea que tú me enviaste. La gloria que me diste yo les he dado, para que sean uno, así como nosotros somos uno. Yo en ellos y tú en mí, para que sean perfectos en unidad. Para que el mundo conozca que tú me enviaste, y que los has amado a ellos, como también a mí me has amado. Padre, aquellos que me has dado, quiero que donde yo estoy, también ellos estén conmigo. Para que vean mi gloria que me has dado, porque me has amado desde antes de la fundación del mundo. Padre justo, el mundo no te ha conocido, pero yo te he conocido. Y estos han conocido que tú me enviaste. Y les he dado a conocer tu nombre, y lo daré a conocer aún. Para que el amor con el que me has amado, esté en ellos, y yo en ellos. Aquí encontramos la oración de Cristo por todos sus hijos. Pero no solo eso. Aquí vemos esa relación y unión única, perfecta y eterna entre el Padre y el Hijo. Además, Jesucristo da testimonio de que ya había acabado la obra que le había sido encomendada. Cuánta profundidad hay en esta oración. Cuánta enseñanza. Cuánto se revela Cristo a nuestras vidas a través de esta oración. Y cuánto amor de Jesús por nosotros, nuestro fiel sumo sacerdote intercediendo por su amado pueblo. Aquí vemos sus profundos deseos por nosotros y su oración. Hagamos un resumen de la intercesión de Cristo por nosotros. Número uno, que conozcamos al único Dios verdadero y al Hijo que fue enviado, porque esta es la vida eterna. Número dos, que seamos guardados del mal. Número tres, que seamos uno, es decir, que estemos en perfecta unidad. Número cuatro, que tengamos su gozo en nosotros. Número cinco, que seamos santificados a través de la palabra. Número seis, que estemos con Él por la eternidad para que veamos su gloria. Número siete, que su amor y Él mismo esté en nosotros. No hay palabras para describir el amor de Cristo y no hay cerebro que pueda comprenderlo. Cuánto debemos adorarle, alabarle y glorificarle por ese amor, por esa misericordia, por esa gracia. Porque Él quiere lo mejor para nuestras vidas, aquí y en la eternidad. Su amor es infinito. Que Dios nos conceda amarle cada día más y rendirnos cada día más a Él. Ahora, si pusiste atención, responde a las siguientes preguntas. Número uno, ¿tiene el Hijo potestad para dar vida eterna? Número dos, ¿cuál es la vida eterna? Número tres, ¿quién glorificó al Padre en la tierra? Número cuatro, ¿terminó Cristo la obra que le fue encomendada? Número cinco, ¿por medio de que somos santificados? Número seis, ¿Jesús oró solo por los que habían creído o por todos los que creerían a través de los tiempos? Número siete, ¿Jesús deseaba la perfecta unidad de los que creyeran en Él? Y número ocho, ¿el deseo de Cristo es que estemos con Él por la eternidad? Aquí terminamos el capítulo 17 del Evangelio según San Juan. Recuerda, si lees dos capítulos diarios, terminarás el Nuevo Testamento en seis meses. Apartemos todos los días tiempo para orar y meditar la Palabra de Dios. Que Dios te bendiga. Gracias. Gracias. Gracias.